hola a todos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver un poco acerca de lo que vienen siendo los transformadores tipo pedestal como las imágenes que estamos viendo aquí en pantalla cabe mencionar que pues estas fotografías fueron tomadas ya hace algunos años una de las características principales que encontramos en este tipo de transformadores es que son instalados a nivel de suelo y pues los encontramos en una gran variedad de lugares podemos mencionar que son muy utilizados en lugares donde hay mucha concurrencia de personas mucho peatón los podemos encontrar en los hospitales en escuelas lugares públicos y pues como todo transformador vienen en muchos diferentes tamaños capacidades los cuales pues se adaptan a las necesidades que se requieren en cada situación específica este tipo de transformadores pues están diseñados para clima adverso y la forma en la cual pues está hecho su diseño permite una mayor protección para los equipos que se encuentran internamente como todo transformador también pues requieren de un mantenimiento regular muchas veces se necesitan programar mantenimientos preventivos para evitar mayores consecuencias a veces una inspección visual puede ser muy bueno obviamente con una frecuencia pequeña es decir que no pase mucho tiempo estar revisando que no esté haciendo ruidos extraños después programar que se le hagan pruebas eléctricas para ver pues el estado en el cual se encuentra realizarle pruebas al aceite dieléctrico y como ya mencioné pues se encuentran en muchos lugares diferentes vuelvo a mencionar lugares residenciales comerciales industriales pues donde desempeñan un trabajo muy importante en cuanto a la distribución segura y confiable de lo que viene siendo pues la energía eléctrica este tipo de transformadores llevan empleándose ya varias décadas y han ido evolucionando con el tiempo adaptándose a pues a las necesidades que van cambiando conforme va pasando el tiempo y pues son equipos vitales importantes en cuanto a lo que viene siendo la distribución de la energía de una manera confiable a hogares negocios hospitales y todos los lugares que ya hemos mencionado la industria entonces esto simplemente es una explicación muy breve después podremos profundizar un poco más de los componentes que con los cuales cuentan estos tipos de transformadores como es que se le realiza el mantenimiento la reparación y pues más detalles que podremos profundizar entonces eso es todo por este vídeo que estén muy bien y nos vemos pronto y